¡Hola! ¡Papí! ¿Tú me dijiste que me venía a buscar? ¿Qué pasó? ¡Papí! 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 ¿De verdad tú vas a venir? ¡Seguro que sí! ¡Papí! 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 ¡Pap Muy bonito, facilito, sencillito, no hagas tu hijo esperar si tu no vas a llegar Papi dijo que mañana como él no trabaja, yo me venía a buscar y íbamos a jugar Pero hoy ya es mañana y mi papi no está aquí, papi no va a llegar, papi me hace llorar Papi dijo que mañana como él no trabaja, yo me venía a buscar y íbamos a jugar Pero hoy ya es mañana y mi papi no está aquí, papi no va a llegar, papi me hace llorar Papi, you're bad No, no, ¿dónde tú está papi? No, no, ay Gioa, yo me llamo